¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidas a un nuevo video de Encontrando Tesoros! Este es Maggie Magaña y pues ya tengo mi imán listo. ¡Ay! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira! 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 ¡A darle! ¡Ah! ¡No! ¡A Capi avienta el imán! ¡A ver! ¡Sí! ¡Capi! ¡Sí! ¡Porque no encontré nada! ¡Capi ven! ¡Echole! 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 ¡Venga la suerte! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Ajale! ¡Cuidado con tus manos! ¡Así! ¡Ah! ¡Es que sí sabe! ¡Sabe! ¡Mua! 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 ¡Miga tú! ¡Qué suerte! ¡Jajaja! ¡Ah! ¿Tú puedes? ¡Oh! 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 ¡Mírale! ¡Mírate! ¡Vas a estar burlando! ¡Eh! O sea! ¿Quién imitó a Lucido? Del salón Que le daba la manzana a la maestra O sea, que enfadoso, eres el típico que decía Si dejaron tarea cuando nadie la hizo Vamos Magaña, tú puedes, sí No, pues ayuda, así nos vamos a sacar Me siento como Dijón de un sapito Comenta aquí abajo si supiste quién soy Aquí está perfecto, Capi ¿Listo? Regresa a mí con un tesoro Venga, 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 venga ¡Guau! ¡Ay! Aquí hay más corriente plebes ¡Sí, regresa! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, me decamos! ¡Ay! ¡No, me decimos qué es! ¡Qué va! ¡A ver, a ver! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Ay, que no hay nada! No se siente pesado ¡Qué! ¡Mira! ¡Qué! ¡A ver, a ver! ¡Mira, a ver! ¡Mira, a ver! ¡Mira, a ver! ¡Uy! ¡Una caña! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¿Qué les dije? La técnica del zigzagueo ¡Chequen cómo lo enredé! Miren, miren, chicken dinner Yuda, ¿tienes tu navaja? Toma Gracias Yeah ¿Saben quién quería ir a pescar últimamente? Yuda, Yari Se la voy a dar Algo dañadito aquí, pero nada Si, da vuelta Mira, mira Ay, papá No inventes, esto sí puede funcionar Esto sí es un nuevo tesoro Ahora sí va a pescar de verdad Excelente Elegante No, 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 no Es que Esta fuerza Ahí es Come to mama El zigzagueo, Maggie, el zigzagueo Sí, sí, perdón Ahí viene ¿Sí viene algo? ¿Sí viene algo? ¡Ay! ¡Sí viene el grito! Espera, es que luego se me despega Espérenme tantito Como monté como ¡Éxito! ¿Qué es eso? Casi en un split Oh, cielo Si mis cálculos no me fallan Honestamente no sé qué es Tiene cara de algo No tengo idea Pero, pues si tú sabes qué es Déjamelo aquí abajo en los comentarios Y si sabes qué es Cómo le llaman a esto en tu país Pero yo, la neta No tengo idea Pero bueno, lo ponemos con nuestros Tesoros ¿Sabes qué? Estoy harta Esto no está funcionando Llevo diez intentos y no he sacado nada Unos tres más Y si no, ya nos vamos a ir Ayuda, ¿eh? Hay veces en las que se gana Mira, Reini ¿Qué es? Un pelícano Un pelícano Eso Venga, venga Ahí viene Ay, no Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Con esto sí vamos a salir A ver, espérame Déjame acomodarme Déjame despegarlo de mi man Si mi instinto de señora de casa no me falla Creería que son como unas tijeras como de jardinería O sea, como que aquí le falta otra para ir Pues parece eso, ¿no? Ayuda Sí, parecen unas tijeras O sea, definitivamente necesitan unas tijeras Pero encontramos una tijeras Ok, pues bueno, vamos haciendo el recuento Bueno, vamos a hacer el recuento De mis tesoros hasta el momento Esta onda con esta onda Esta onda con esta onda Que no sé qué es esta onda Estas que según yo son como unas tijeras de jardinería No lo sé Esto Aquí lo estuvimos debatiendo y es como algo de una toma de luz De algo así, dijeron ¿No? Parece Yo no lo sé Los quiero leer a ustedes Pero sobre todo Está chulada Una caña de pescar que se ve bastante bien Y Creo que a esta sí la voy a regalar ayuda Porque quiere irse a pescar Oye, ¿qué nos está pasando algo? Ya nos estabilizamos Y pues esta caña de pescar que está increíble Y definitivamente sí puede tener una segunda vida Tú date, la voy a regalar, ¿ok? Ok Excelente Bueno, yo soy Maggie Magaña Déjame aquí abajo en los comentarios ¿Qué te pareció? No te olvides de darle like a este video De compartirlo en todas tus redes sociales Etiquetar a todos tus amigos aventureros Y nos vemos en un próximo ¡Chau!